hola amigos cómo están en este vídeo les voy a enseñar cómo desbloquear un iphone en este caso tengo un iphone 6 de la compañía track phone generalmente los iphone de la compañía track phone son más económicos entonces mucha gente los quiere desbloquear para utilizarlas en otras compañías o internacionalmente también como sé que es un iphone de track phone aquí puede ver amigos de fw que significa track phone ahora la compañía track phone tiene otras compañías como total wireless straight talk simple mobile walmart wireless creo que se llama entonces ellos tienen una serie de compañías pero todas trabajan con track phone que si voy aquí a configuración general información ustedes pueden ver aquí que la red dice tfw lo que significa track phone lo que voy a hacer ahora es voy a ponerle un sim card de la compañía mint wireless que trabaja con el network de t-mobile entonces vamos a ver qué pasa cuando queremos ponerle un sim de la compañía mint mobile o de t-mobile a un iphone de track phone vamos a ver qué pasa ponemos y acá dice no activación necesaria ok apretamos el botón de inicio actualización completa continuar activar tu iphone podría tardar unos minutos aquí es cuando el iphone se comunica con los servidores de apple para ver si hay algún bloqueo de la compañía y efectivamente acá dice tarjeta sim no válida tarjeta sim no válida los bloqueos de los iphone se hacen mediante servidor entonces el servidor en una computadora en una base de datos va a decir este teléfono con este email va a estar bloqueado con tal compañía hasta que esta compañía no me indique lo contrario es por eso que antes de ver este mensaje el teléfono se comunicó con los servidores de apple para ver si este teléfono estaba bloqueado para alguna compañía este teléfono está bloqueado por la compañía track phone y queremos desbloquearlo para la compañía mint mobile o t-mobile entonces cómo hacemos eso amigos entonces ahí viene este programa que se llama sim unlocker y voy a poner amigos un link en la descripción de este vídeo para que ustedes puedan visitar la página y puedan comprarlo este programa ya lo instalé lo instalé en una macintosh pero también hay una versión para pc lo primero que tenemos que hacer amigos es poner el sim card que queremos utilizar y luego vamos a conectar el teléfono a la computadora lo primero amigos que va a ser este programa es el famoso jailbreak para poder luego desbloquear el teléfono y vamos a conectar el teléfono a la computadora a ver qué pasa ahí está confiar en esta computadora confiar una vez que vamos confiar la computadora podemos ir acá al programa y acá dice comenzar vamos a ver y dice que la herramienta se ha bajado exitosamente vamos a hacer el jailbreak primero apretamos jailbreak y vamos a ver acá dice bienvenido a check rain este es el programa que vamos a utilizar para hacer el jailbreak y aquí vemos que ha reconocido el teléfono como un iphone 6 de ios 12.55 ahora mucho cuidado porque este programa no funciona en todos los iphones conforme vayamos haciendo este vídeo yo les voy a decir en qué iphone funciona entonces véanlo hasta el final entonces vamos a poner aquí comenzar dice que primero va a poner el iphone en recovery mode y luego lo va a poner en dfu entonces vamos a ver cómo es este recovery mode vamos a poner siguiente dice que está entrando a recovery mode aquí puesto el teléfono para que lo vean y aquí dice que ya el teléfono está en recovery mode aquí nos están dando las instrucciones amigos que tenemos que apretar y cuántos segundos apretando el comenzar y vamos a apretar estos dos botones el home y aquí el volumen luego vamos a sacar el volumen y vamos a dejar apretando el home por 7 segundos 6 segundos así hasta que digan 3 y hasta amigos está instalando el jailbreak y aquí está amigos está haciendo el jailbreak del teléfono iphone 6 y dice que ya está listo vamos a apretar aquí listo entonces vamos a cerrar ya el programa que no necesitamos y vamos a concentrarnos en lo que nos dice el simon lock dice una vez que se ha completado el jailbreak apriete siguiente entonces vamos a poner aquí siguiente y aquí está confirmando el dispositivo iphone 6 versión de ios 12.55 le vamos a poner en quitar el bloqueo y eso es muy importante amigos estés de seguro que su wifi esté desconectado entonces cómo hacemos eso ahí está amigos una vez que sale esta tarjeta sim no válida simplemente apretamos el home button el botón de home y aquí nos dice configuración de wifi y aquí amigos lo que vamos a hacer es a desconectarnos vamos a seleccionar conexión automática deshabilitarlo y vamos a olvidarnos de esta red que olvidar ya no estamos conectados de ningún wifi y vamos a continuar dice que estaba desbloqueando el teléfono aquí sale el porcentaje es muy rápido esto amigos dice que ha sido desbloqueado exitosamente acá muy importante amigos dicen que no resete el teléfono de fábrica porque si no va a perder el desbloqueo vamos a poner simplemente listo y al parecer ya estamos entonces lo que vamos a hacer amigos aquí es conectarnos ahora sí a la red y conectamos a la red ya está conectada y vamos a ver qué pasa y ahí está acá lo que tiene que salir es mismo vamos a esperar a que salga no está conectando el simple entonces si pasa eso podemos sacar y poner el sim car nuevamente y aquí está el sim caro de mente a ver si así lo leo no activación necesaria dice y aquí vemos que ya está aquí el operador mente pero vamos a ver si ahí está acá vemos el operador mente configuración general información aquí está ahora sí ahora sí la leyó la red mente operador ultra mint móvil 36.1 entonces este teléfono ya está desbloqueado para comprobarlo vamos a llamar a ment al 611 entonces lo que está diciendo amigos es que este sim no está activado pero usted vio que nos comunicamos con ment entonces si funciona aquí pone mente solamente que activar la línea para que hay una línea pero esto va a funcionar ahora mucha gente me pregunta qué pasa si le pongo un sim car de AT&T va a funcionar para todos mis amigos de latinoamérica vamos a probarlo con movistar y con entel de colombia y de perú vamos a ver qué pasa porque muchos de estos teléfonos la gente los quiere justamente para viajar para usarlo en otros países vamos a comenzar con movistar a ver aquí este es movistar de colombia creo que es obviamente no va a haber línea pero por lo menos que no se bloquee ya sería un éxito no y dice sin servicio ok pero aquí en general información la red no está disponible porque no estamos en colombia pero ve aquí operador dice movistar 36 entonces significa que si funciona con movistar simplemente para verificar otra línea tenemos aquí entel entel perú ok vamos a ver qué pasa con entel perú sin servicio pero si vamos a general información aquí nos va a salir entel perú ok entel 3600 entonces funciona en colombia funciona en perú funciona para cualquier operador en el mundo amigos ya está desbloqueado ahora está desbloqueado por software si usted hace un reinicio de fábrica este desbloqueo se va a perder entonces vean y aquí está el jailbreak entonces amigo lo que mucha gente me va a preguntar es con qué iphone puedo hacer esto este programa sin unlocker que lo pueden bajar haciendo clic en el link que voy a poner en la descripción trabaja con el iphone x el iphone 8 8 plus 7 7 plus iphone 6s 6s plus el iphone 5s o sea usted puede utilizar este programa para desbloquear cualquiera de estos iphones pero ya más arriba del x no y tampoco si tiene el ios mayor a 14.8 hasta ios 14.8 se puede desbloquear el ios 15 ya no se puede desbloquear amigos entonces amigos para muestra un botón acá tengo el iphone 7 y aquí puede ver que el ios es el 15.2.1 entonces qué pasa si queremos utilizar el programa con este teléfono ponemos aquí y vamos a comenzar y vean acá lo que dice amigos dice lo siento el iphone 7 global es soportado pero el ios 15.2.1 no es soportado entonces no se puede hacer el jailbreak por lo tanto no se puede usar este programa a pesar que el iphone 7 si se puede desbloquear pero cuando no está actualizado al ios 15 ok espero les haya servido este video he logrado desbloquear mi iphone 6 de track phone para utilizarlo en la compañía mint y o cualquier compañía AT&T, Verizon, T-Mobile y también internacionalmente cuando viajo voy a poder poner un sim local entonces si quiere este programa amigos no se olvide nuevamente el link está en la descripción el programa no es gratis hay varias licencias de un mes para arriba pero si usted realmente no piensa reiniciar el teléfono de fábrica yo le recomiendo que compre la de un mes no hay problema bueno amigos eso ha sido todo por hoy muchas gracias por ver este video les habló su amigo Alex no se olviden de suscribirse amigos así apoya mi canal y nos vemos en el próximo video chao chau